Se desarrolló con total éxito el taller regional dirigido a comunicadores sociales organizado por la Comisión de Conciliación Nacional y la Diócesis de Barranca Bermeja. La actividad entregó premios a tres periodistas quienes realizaron piezas comunicativas alusivas a la paz y a la reconciliación. Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, obispo de Barranca Bermeja, destacó el desarrollo de este evento académico. Fía muy linda, que a mí me ha llenado de gozo porque son trabajos muy bien hechos, no solo desde lo técnico, desde el objetivo comunicacional, sino aún más desde los contenidos, los testimonios, en un tema tan bonito, tan sensible, tan importante y vital para la región y para Colombia y el mundo como es la reconciliación, el perdón y la paz. El padre Frenbega Gargaona, director de la Comisión de Comunicaciones de la Ciudad, explicó cómo se logró conseguir ese escenario de construcción de paz que benefició a más de 30 comunicadores sociales y periodistas del Magdalena Medio. Damos gracias a la Comisión Nacional de Conciliación y a la diócesis por esta oportunidad que da a los comunicadores y que da a los agentes de pastoral, a los periodistas, porque es incentivo para seguir haciendo este trabajo, de informar, de comunicar y sobre todo desde un lenguaje eclesial. La comunicadora social Joana Camargo agradeció a los organizadores del espacio y resaltó la importancia de retomar estos escenarios de participación que se habían perdido en la región. Hay un reto inmenso, maravilloso, de poder aproximar ese desarrollo humano también cargado de la riqueza pastoral que se puede brindar. El taller se cumplió en las instalaciones de la diócesis de Barranca Bermeja.